Una sola cucharada de esto hace florecer todas las plantas como locas. Bienvenidos a Vive por Más Tiempo. Antes de continuar, dime en los comentarios en qué país te encuentra para saludarte y si te gusta cuidar las plantas. Este ingrediente es una maravilla porque elimina las plagas de tus plantas, los hongos y las hormigas. Y aparte de esto, acelera el crecimiento de las plantas y la hace enraizar mucho más rápido. Si nunca lo has utilizado, te aseguro que desde hoy lo harás en tu casa porque los resultados son increíbles. Se trata de un super ingrediente que tienes en tu cocina, la canela en polvo. La canela tiene la capacidad para proteger las plantas contra hongos y nutrir el suelo. La canela es una excelente aliada para la jardinería. Te aconsejo que en lugar de comprar costosos plaguicidas con químico para el jardín, mejor puedes utilizar un poco de canela en polvo. Debido a su aroma penetrante y sus propiedades, este ingrediente mantiene lejos los mosquitos y hormigas que dañan las plantas. Otro uso importante es que elimina los hongos. Cuando vea que tus plantas tienen hongo o mojo, es momento de regarle un poco de canela en polvo sobre las hojas dañadas y sobre la tierra. Así hará que tus plantas se mantengan saludables. Así podrás impedir el desarrollo de estas enfermedades. Al añadir un poco de canela en polvo al abono o la tierra donde se encuentran las plantaciones, éstas crecerán sanas. La canela en polvo ayuda a sanar varias heridas causadas cuando cortamos la planta o por otras situaciones. Solamente se debe agregar un poco de canela en el área dañada para evitar algunas enfermedades. También te enseñaré otro truco para hacer enraizar tus plantas de manera más rápida. Solo debes tomar los esquejes que quieras enraizar y untarle un poco de canela en polvo en la parte cortada antes de plantarlo. Hacer enraizar los esquejes resulta sencillo cuando utilizas la canela y ésta estimularán el crecimiento de manera rápida y natural. Si te gustó este video déjame saberlo en los comentarios y si llegaste hasta el final escríbeme la palabra canela para saber que viste el video completo. Si te gustó este video te invitamos a compartirlo y a suscribirte a nuestro canal. Dale click a la campanita y a recibir notificaciones para que recibas más consejos como estos. Gracias por visitarnos.